Hace 8 años el ejército ucraniano comenzó a bombardear ciudades y civiles del este de Ucrania solo porque estos hablaban rusos, masacraban a toda la población incluyendo niños, mujeres y ancianos tal cual como lo hizo el paramilitarismo en Colombia. Los líderes y militares ucranianos se vanagloriaban y se burlaban porque los niños de esas regiones tendrían que vivir en los sótanos para sobrevivir, mientras los de habla ucraniana irían felices a la escuela. Esto bajo una ideología de nazistas, eliminaban todo lo que fuera ruso o prorruso. Esto fue apoyado por los gobiernos europeos y la OTAN y occidente se hacía el de la vista gorda. Nunca dijo nada. Pero en juego largo hay desquite. Hoy de esos sitios de donde los ucranianos antes disparaban su artillería, ahora allí mismo son eliminados por el ejército ruso, el ejército de Donetsk y los chechenos. Ahora huyen en masa después que eran valientes asesinando civiles. Los rusos están haciendo justicia, defendiendo su país y defendiendo a la población de habla rusa que por muchos años sufrió bajo las atrocidades de los ucranianos y su grupo pronazis, incluyendo el batallón paramilitar nazista Azov. Esperamos que en Colombia también haya justicia de todas las atrocidades que ha cometido y sigue cometiendo el uribismo y el ejército colombiano. Algún día, sígueme para que sigas viendo mis puntos de opinión. Gracias por ver el video.